La comunidad agrícola en México enfrenta momentos difíciles luego de la suspensión de las exportaciones de aguacate y mangos a Estados Unidos, que comenzó el 15 de junio tras un incidente con inspectores del Departamento de Agricultura. Se quedaron baratos unos inspectores y eso lo tomaron como que hubiera sido algún secuestro, llamémoslo así, cosa que no es verdad. Las autoridades estadounidenses han tenido las revisiones de los aguacates y mangos michoacanos, un rubro esencial en las exportaciones al vecino del norte. Esto ha dejado a los productores locales en una situación de incertidumbre. Nosotros esperamos que esto se resuelva pronto, que haya una explicación, que haya claridad y que de alguna manera se antepongan los intereses de los productores de aguacate michoacanos y de los consumidores estadounidenses. Michoacán es el principal exportador de aguacates de México y Estados Unidos es su mercado más grande. También es el principal exportador de mango a nivel mundial. La suspensión no solo afecta a la economía local, sino también a la estabilidad laboral de miles de trabajadores. Si ellos sienten que hay amenazas para sus inspectores, busquemos protegerlos como siempre lo hemos hecho. No ha afectado en nada ahorita. ¿Por qué? Porque es época de cosecha baja, no hay volúmenes fuertes ahorita. El embajador Ken Salazar afirmó que viajará la próxima semana a Michoacán para reunirse con el gobernador del estado y los productores, buscando garantizar personal de servicio de sanidad vegetal y animal. Mientras tanto, las autoridades han intensificado sus esfuerzos para mejorar la seguridad en las rutas de exportación. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México.